La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda valencia. Al ver las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban estenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos. Resuciten muertos. Limpien leprosos. Arrojen demonios. Gratis han recibido. Den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema oración y precaución. Esta palabra la leemos en el contexto del tiempo de Adviento. Un tiempo donde esperamos la manifestación de Jesús. Hoy dice la palabra que Jesús tiene algunas acciones concretas. Lo primero es que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. El Señor hoy nos invita también a cada uno de nosotros, mis hermanos, mis hermanas, a salir a cada lugar, a salir, a proclamar la palabra de Dios, recorrer, ir donde aquellos y aquellas que necesitan de la palabra de Dios. Segundo lugar, la palabra también hoy nos establece que Jesús enseñaba. Jesús es un maestro que enseña y la enseñanza fundamental de Jesús, más que con las palabras, es con su propia vida. Y la enseñanza fundamental es su propia vida, una vida de amor. Tercer lugar, dice la palabra que Jesús proclamaba el Evangelio del Reino. Mis hermanos, cada uno de nosotros está llamado también a proclamar el Reino de Dios. Lo fundamental de esta vida es el Reino de Dios. Y Jesús no solamente proclamaba su reino con teorías, sino más bien que un signo propio del Reino es la curación, curaba la enfermedad, curaba a los enfermos, mis hermanos. Y de ahí entonces la importancia, dice la palabra que cuando Jesús vio la multitud, ¿qué consintió Jesús? Sintió compasión. Y sintió compasión porque las oejas estaban como sin pastor, estaban extraviadas, estaban abandonadas. Y Jesús sintió compasión, mis hermanos, mis hermanas, de ahí entonces que nosotros también debemos tener compasión por aquellos y aquellas que no están en la iglesia, por aquellos y aquellas que no están en el redil, por aquellos y aquellas que no están en la comunidad, por aquellos y aquellas que no se están alimentando de la palabra de Dios. Y Jesús hizo una oración, Jesús estaba rogando para que el Señor envíe más trabajadores a su iglesia y hoy también esa palabra es muy, muy actual. Hace falta hombres y mujeres que se entreguen por el Reino de Dios en la iglesia. En fin, mis hermanos, mis hermanas, que en este tiempo de acpiento tengamos la compasión de Jesús y que esa compasión no nos quedemos ahí solamente de la compasión, sino que también vayamos a la acción. Como decíamos el otro día, de la compasión a la acción. Este tiempo de acpiento es tiempo de sentir compasión, pero también es tiempo de acción. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia. Te pedimos que nos ayude a cada uno de nosotros a tener compasión como tú por los más necesitados. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.